En México, la insuficiencia renal afecta a 52.000 personas, de las cuales más de 9.200 requieren un trasplante de riñón. El 79% de la población afectada es menor de 65 años y es causa frecuente de incapacidad laboral, ocupando el segundo lugar en años de vida saludable perdidos. La secretaria de Salud, Mercedes Juan, informó que el daño renal es la principal causa de internamiento. Es trabajar en la prevención de las enfermedades crónico no transmisibles. No va a haber recursos que alcancen para atender a todas las enfermedades. Ahorita estamos hablando aquí de una muy importante que es la insuficiencia renal crónica, pero hay muchas otras enfermedades crónico no transmisibles muy costosas, como el cáncer, por ejemplo. La diabetes es una de las principales causas de insuficiencia renal y esta es generada por la obesidad, que entre los niños ocupa el lugar número uno a nivel mundial. Sin embargo, la Secretaría de Salud descarta que el impuesto a comida chatarra sea una medida eficaz de prevención. Si se le pone un impuesto al refresco, pues posiblemente sí se disminuya. También se le puso un impuesto al tabaco y sin embargo hay gente que sigue fumando. Yo creo que es la educación para la salud el que uno como persona tenga conciencia de lo que le afecta a su salud. Para prevenir, Mercedes Juan López dio a conocer que se plantea una nueva materia en educación básica para enseñar a los niños la necesidad de alimentarse sanamente. Violeta Chávez Morales para Noticieros, Nuestra Visión.